Sabes mejor que nada que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Que no estoy de razón pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo en vez de infierno Encuentras gloria y que una luz de tu memoria me pone a mí Que allá en el otro mundo en vez de infierno Encuentras gloria y que una luz de tu memoria me pone a mí Dile al que te pregunte que no te quité Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasa Cúbrete tu espalda con mi dolor Que allá en el otro mundo en vez de infierno Encuentras gloria y que una luz de tu memoria me pone a mí Que allá en el otro mundo en vez de infierno Encuentras gloria y que una luz de tu memoria me pone a mí ¡Nadí la hay que ver esa melodía! ¡Échame! ¡Échame a mí la bronca!